¡Suscríbete al canal! ¡Ya comenzó! Te falta preparación, habitante de la Tierra. Este será tu último campo de batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 Dos Yonis, una línea temporal. ¡Vaya! ¡Eso va a ser un éxito total! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si luchas mañana, podrían manifestarse síntomas de tu enfermedad. Y Tana irá en tu lugar. Ya se rumora que debería reemplazarme como tu heredera. ¡Tu raza puede cambiar de forma! ¡No! ¡yni! ¡Yonis! Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí. Y pondré los reinos a tus pies. Encontré mi destino. La amenaza que supones llegará a su fin hoy La amenaza que supones llegará a su fin La amenaza que supones llegará a su fin